La venta a las arepas, hoy 31 de mayo de 2003, las gradas, caminos y cañones de la barriga de Siloé con el cable en el día 141 sin su operación, posiblemente ya mañana, máximo el viernes, arrancará el cable según Metro Cali. Desde el Parque La Orqueta estamos haciendo este video hermosísimo de las gradas de Siloé.